¡Hola, mi teita preciosa! ¿Cómo estás? Deseo que te encuentres de todo corazón muy bien, mi amor. Entonces, mi tea, mira, ahora vamos a pasar a otro tema más, ¿no? Porque tú ya sabes las vocales, ¿no? Tú ya sabes las vocales y también hemos hecho sonidos iniciales. ¿Y cuáles son las vocales? Vocal A, ¿no? La vocal A. ¿Cuál más es? La E, la I, la O y la U. Y estas son sus hermanitas, que es la minúscula. Mira, acá está la A, la E, la I, la O y la U. Tú ya sabes las vocales. Entonces, mi amor, también tienes que hacer tus cartelitos de las minúsculas y de las mayúsculas, ¿ya? Va a hacer sus cartelitos, también mi teita de las mayúsculas y también de las minúsculas. Y esta vez vamos a hacer una consonante. Vamos a conocer la M. La M, mira, vamos a conocer la M. La M nos está saludando. Hola, dice la M. Hola, Thea. Ya quiero que me trabajes, dice la M. Está contenta porque tú vas a conocer la M. Y como tú eres una niña hábil, yo sé que tú lo vas a hacer perfecto, mi vida. Entonces, ya vas a conocer la M, Thea. Pero para esto, vas a tener dos tareitas. Tu primera tarea, que es en un papelote, mamita, te va a dibujar las dos M. Tanto la minúscula como la mayúscula. Con su hermanita, las dos, las gemelitas, ¿ya? Acá está la hermanita menor y esta es la hermanita mayor. ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a caminar por el papelote. Y vas a saber cómo se escribe la M. Ya vas a pasar, vas a caminar. Y después yo te voy a llamar. Voy a quedar contigo un día para llamarte. Solo para que me enseñes si estás pasando por la M, ¿ya? Así vamos a estar. Entonces, tienes la M minúscula y la M mayúscula. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea, mi Thea Bella, vas a hacer en tu cuadernito de comunicación la M minúscula. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a pasar plastilina. Como a ti te gusta trabajar con plastilina, corazón, vas a pasarle plastilina a la M, ¿ya? Solo le vas a pasar plastilina en la primera hoja. Y en la segunda hoja, también le vas a pasar plastilina a la M mayúscula. Le pasas plastilina a la M minúscula y también le vas a pasar plastilina a la M mayúscula, ¿ya, mis amor? Entonces, tienes uno y dos tareitas más. En total, tres tareitas para que la hagas despacio, con calma. Luego que lo haces, le tomas fotito y para verlo, ¿ya? Y yo quiero ver esta tareita, ¿ya? Yo te voy a llamar. Te voy a hacer una videollamada para ver cómo estás pasando. Pero también me puedes enseñar un videíto, ¿ya? Si quieres, me enseñas un videíto y veo cómo estás trabajando la M, ¿ya? Te quiero mucho, mi teita. Yo espero esa tarea. Chao, corazón.